De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Si te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Porque seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Que se clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero, te quiero Me quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Que se clavel de tu piel Y de tu amor Y de tu amor Y vos igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero, te quiero Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te queré Te quiero, te quiero, te quiero